Quiero cantarle con gozo a mi señor que vivo estar Quiero cantarle con gozo a mi señor que vivo estar ¡Ale bajo mis manos! ¡Bien arriba! ¡Arriba! 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 Quiero cantarle con gozo a mi señor que vivo estar ¡Ale bajo mis manos! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Jesus nos Jesucristo Jesucristo Arriba Asi Sam Arriba Arriba Bien arriba ese nombre Arriba Y la iglesia Y la iglesia Y la iglesia y 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